Música 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 Sólo me parece ahora que nunca suplice amar, suplice corresponder. No puedo llamar a mi mano para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento. Quiero amor y amor, que no va a dar mi dolor. Quiero amor, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, por eso, porque me llevas tu amor. No puedo llamar a mi mano para olvidarte, no quiero llamar a mi mano para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte.